No puedo evitar caer al profundo abismo de tu desnudez Cuando ya te tengo cerca de nada me vale ya la sensatez Haces muchos mis sentidos y se vuelve mi adicción Ese vicio que domina poco a poco mi razón Cómo pretender negarlo en el cautivo tu forma de amar Cuando ya hemos terminado tan solo deseo volver a empezar Anoche valió la pena repetir una vez más Esa dosis de ternura que solo tú sabes dar Anoche valió la pena estar entre tus brazos Anoche valió la pena darte el corazón Anoche valió la pena volverme tu esclavo Anoche valió la pena hacernos el amor Valió la pena estar contigo Anoche valió la pena Anoche valió la pena Anoche valió la pena que tú fueras mi mujer Anoche valió la pena estar entre tus brazos Anoche valió la pena darte el corazón Anoche valió la pena volverme tu esclavo Anoche valió la pena hacernos el amor Anoche valió la pena Anoche valió la pena estar entre tus brazos Chica me gustó que tú me gustó Chica me gustó que tú me dieras la noche entera Anoche valió la pena algo más que amor Anoche valió la pena estar entre tus brazos Anoche valió la pena estar entre tus brazos Tú sabes, eso a beso, eso a beso Anoche valió la pena estar entre tus brazos Valió la pena amarte entera Amor Valió la pena Darte el corazón Anoche valió la pena estar entre tus brazos Sin cataduras, sin fronteras A mi manera Valió la pena Valió la pena Estar contigo Valió la pena Darte mi abrigo Cariño mío Valió la pena Chica Fue lo mejor ¡No te lo mejor! Valió la pena ¡No te lo mejor! ¡No te lo mejor! ¡No te lo menos! CC por Antarctica Films Argentina